Hola, soy Fer. A continuación vamos a ver la ecuación de Euler para la optimización dinámica de un funcional en el cálculo de variaciones. Bueno, aquí podemos ver que tenemos un funcional con la siguiente estructura sujeto a dos restricciones, esta y esta. Para encontrar la ecuación de Euler seguiremos los siguientes cuatro pasos. Paso 1. Identificar la función objetivo que sale desde la estructura. Paso 2. Derivar parcialmente la función objetivo con respecto a x. Paso 3. Derivar parcialmente la función objetivo con respecto a x puntos. Paso 4. Derivar el paso 3 con respecto a tiempo. La ecuación de Euler la obtenemos igualando el paso 2 y el paso 4. Y bueno, eso es todo por ahora. Pero en los siguientes videos vamos a ver ejemplos donde aplicaremos la ecuación de Euler. ¡Hasta luego! ¡Au! La ecuación de Euler. ¡Ay, me mareo! La ecuación de Euler. ¡Hola! Para la optimización, para la optimización. Para la optimización. Porque cuando estás aquí así. Sí, la deboca. Escribe, pero pareces dinojable. ¡Ja, ja, ja!